Para este desayuno necesitas espinaca, huevo, tantita mantequilla, tomate y aceite de oliva. Parte el tomate en rodajas, yo luego lo parto a la mitad. Con tus espinacas previamente lavadas, enróllalas, ya lo hasta quito y luego pica finamente. Y listo, ya tienes tu mini ensaladita. Pon a calentar tu sartén y agrega mantequilla. Ya es todo el desayuno, entonces ya que tienes tu gobo listo, solo agrega tu ensalada. Te puedes ver un poco artístico y decorar tu plato. Lista la espinaca. Y ahora sí, el tomate. A mí me gusta ponerle de aderezo aceite de oliva, te lo recomiendo. Y ahora sí, buena fe. Si te gustó esta receta, dinos qué te pareció. Únete a la comunidad MEM, mujeres escuchando mujeres. Saludcita por la mañana.